La Sala de Arte Miguel en el Ira presenta Corsage, la Emperatriz Rebelde, cinta austriaca del 2022 Clasificación B En la Navidad de 1877, Isabel de Austria, Sisi, celebra su cumpleaños 40, primera dama de Austria, mujer del emperador Francisco José I. No tiene derecho a expresarse y debe mantenerse hermosa y joven para siempre en su papel de emperatriz. Para satisfacer estas expectativas, adopta un estricto régimen de ayuno, ejercicios, peluquería y medición diaria de su cintura. Asfixiada por dichas convenciones y con un apetito voraz de saber y de vivir, Isabel se revela cada vez más contra esta imagen. Ganadora del Festival de Cance en la categoría de Mejor Interpretación Femenina. Corsage, la Emperatriz Rebelde, del 23 al 29 de junio. Funciones, 4 y 6 de la tarde. Además, el ciclo de cine Tlaxcala Diversa 2023, del 23 al 27 de junio. Funciona a las 8 de la noche, entrada libre. Sala de Arte Miguel en El Ira, Jardín Botánico de Tizatlán. La otra dimensión del cine.